Hola, hola, feliz martes. Paso por acá porque quiero mostrarte las diferentes formas, las diferentes maneras de montar el kit de planificación. El kit de planificación está compuesto entre 7 u 8 plantillas, todo depende del mes. Hay meses que traen 4 semanas, 5 semanas, dependiendo de esa cantidad de semanas aumentan o reducen las plantillas. Estas son las plantillas que sí o sí trae el kit, que es el calendario ampliado, en la hoja de registros y las hojas semanales. El año pasado usé esta libreta y bueno, aquí coloqué lo que fueron todas mis plantillas y la utilicé como mi agenda personal. Esto es una libreta de hojas blancas y bueno, acá lo que hago es imprimir la plantilla, la corto un poco por los extremos, ok, porque la hoja de la libreta es un poco más pequeña y luego la pego acá con pega de barra. Este es el tamaño A4, que digamos es un tamaño carta, ok, y también tenemos el tamaño A5, que es un poco más grande que el tamaño media carta. Lo puedes colocar en un cuaderno más pequeño, el tamaño A5 y quedaría de esta manera. Si no te gustan hacer estos montajes, porque requiere obviamente un poquito de habilidad en recortar, en pegar, paciencia también, porque lo tienes que hacer con cuidado. Tienes la opción de llevarlo en una carpeta como esta, que simplemente pues la ajustas acá y tienes tu planificador y colocas acá la hoja que vas a usar en el momento. Esta es una carpeta de aros tradicional, regular, que la puedes conseguir en cualquier tienda de artículos escolares. Esta portada va a estar disponible pronto en mi tienda, va a estar personalizada al comprarla, yo te la voy a personalizar con tu nombre. Y bueno, hay carpetas que tienen estos plásticos acá para poderle colocar una portada, y esas son las ideales para que las uses. Y por dentro traen tres aros, lo que tienes que hacer es colocarle tres hoyitos a las hojas. Lo puedes hacer con un perforador de tres aros o este individual. Y colocas tus plantillas acá. Queda a tu gusto si quieres imprimirlas por ambas caras o una plantilla por hoja. Depende del país donde te encuentres, puedes probar si encuentras tiendas donde se especializan a vender materiales de scrapbook. Por lo general venden este tipo de carpetas que son ideales para transportar. Y bueno, acá yo he colocado el kit de planificación tamaño A5. Y bueno, queda de esta manera, súper cómodo. Es un tamaño bien cómodo para transportar si la quieres llevar a tu oficina, que es lo ideal, pues que tengas tu agenda a la mano siempre. Este es un formato, el formato A5, que queda perfecto en este tipo de carpetas, y estas carpetas también son tamaño A5. Y por último te quiero enseñar este otro método, que es el sistema de anillos. Estos anillos son de la Happy Planner, pero estas tiendas que están especializadas en materiales para hacer scrapbook y manualidades, también venden unos, digamos, genéricos que no son de la marca Happy Planner y funcionan perfectamente. Acá está pues la portada igualmente, yo la plastifique, este tamaño es el tamaño de una hoja carta, es perfecto para crear tu agenda tamaño carta. Y bueno, entre las portadas pues también incluyo la contraportada para que puedas hacer esto, también en el, acá, de esta manera. Este sistema es súper práctico porque puedes retirar hojas en caso que se te dañe una. Ya sabes que lo bueno del planificador descargable es que lo puedes imprimir las veces que lo necesites. Si se te dañó una hoja, esa hoja no murió allí, puedes volverla a imprimir y la tienes nuevamente como nueva. Este sistema de anillos le puedes agregar hojas. Los anexos que desees, se los puedes agregar incluso, por ejemplo, si esta hoja se la quiero agregar acá, lo puedo hacer. Le abro los hoyitos. Happy Planner tiene un perforador que es este, que es ideal para abrir este tipo de hoyitos. Pero también lo puedes hacer, yo lo usé así por muchos años. Yo tenía una agenda Happy Planner, creo que hace cuatro años o cinco, y usaba este sistema. Con este perforador abría los hoyitos y luego con una tijera hacía el corte del centro. La verdad, no es un trabajo difícil. Y bueno, lo puedes usar para iniciarte, para que también pruebes si te gusta este sistema. Y también hay unos perforadores genéricos que no son de la marca Happy Planner y son muchos más económicos. En este caso yo imprimí por ambos lados. Este es el formato que voy a elegir para este año. ¿Por qué? Porque me encanta la diversidad, me encanta cambiar. Y bueno, no es que me esté despidiendo de la libreta de hojas blancas, porque probablemente el año que viene vuelva a planificar en ella. Con esa forma de hacer el montaje de las plantillas, pero este año lo voy a hacer de esta manera. Una sorpresa que también traigo este año y que también va a estar ya pronto disponible en mi tienda, es que hice estos separadores con sus pestañas incluidas. Vienen de esta manera. También traen acá, no sé si los llegas a ver, el cuadrito para que sepas en qué nivel tienes que colocar las pestañas. Estas son las pestañas. Te recomiendo que imprimas este material en cartulina, ya que se trata de un separador. Tanto el separador como las pestañas. Una vez que imprimas las pestañas en cartulina, quedan de esta manera. Y lo que vas a hacer es colocarle pega y sujetarlo acá. Así que este año mi agenda va a comenzar con estas plantillas de haz que pase, que es una herramienta para materializar las metas. Ya te lo presenté en estos días. De todas formas, hoy voy a colocar un post presentando a las que no pudieron ver las historias. También mi plantilla de metas conscientes que no falta. Y bueno, ya aquí comienza el kit de planificación del mes de enero. Y también mi organizador semanal que tampoco falta en mi planificación. No quería dejar pasar que también este sistema puedes usar la agenda de esta manera. La puedes doblar de esta forma. Que es bien cómodo. Así que bueno, opciones tiene muchísimas. Bueno, espero que te haya gustado. Que te haya dado una luz. Te haya dado referencias, opciones. Para que entonces este año uses tu planificador con el sistema que mejor funcione para ti. Mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.